Hola a todos, ¿cómo les va? Este es un vídeo de novedades sobre el crédito de 4 millones anunciado hace ya bastantes días y quiero traerte en este mini vídeo lo que se sabe al día de hoy, ya que por suerte hay más información. Lo que te quiero spoilear, te adelanto rápido, es que todavía no está la reglamentación del fisco, pero sí tenemos información disponible que estoy mostrando en pantalla en este momento que surge de la página de argentina.gob.ar y después también al final te voy a comentar mi verificación que hice como cliente del Banco Macro llamando y esto fue confirmado, para evitar confusiones y que cada uno de ustedes monotributistas no entremos en esto de la confusión que está ocurriendo cuando se va a ver distintos bancos. La realidad es que hoy no hay ninguna reglamentación todavía, está próximo a salir y lo que se sabe es lo que vas a ver acá que te va a servir para orientarte. Empecemos. Esta es la página, la voy a dejar abajo en la caja de descripción del vídeo. En la página de argentina.gob.ar, como estamos viendo, está esta información que dice obtener financiamiento a través de crear microempresas productivas, donde acá te aclara que podés pedir hasta 6 millones de pesos para inversión con bonificación de tasa del FONDEP. FONDEP, si no sabés qué es, es el Fondo Nacional de Desarrollo Económico. Bueno, acá básicamente lo que te dice es que el monto mínimo del crédito es de 50.000 pesos. Acá está lo que sabe que se puede ampliar el monto máximo en un 50% siempre que uno tenga historial positivo con Fogar. Eso, por ejemplo, aplica para aquellos que han tomado el crédito a tasa cero y han cumplido en tiempo y forma, van a tener la posibilidad de tener este 50% adicional. Acá tenés el monto por las categorías. A y B de 1.200.000 pesos. C y E, 2 millones de pesos. F en adelante, 4 millones de pesos. El plazo de devolución, como saben, de 24 meses. La tasa fija con bonificación de 60 puntos del FONDEP, establecido en el momento del otorgamiento. Y acá esto dice que va a ser, como ya saben, con garantía de Fogar. Y está destinado, dice, a compra de máquinas, herramientas y o insumos directamente relacionados con el desarrollo de la actividad de la empresa. El monto total de ambas líneas, dice acá, es de 180 millones. Y se habla de que tenés tiempo de pedirlo hasta el 30 de noviembre de este año o hasta agotar el cupo. Pero bueno, tiempo al tiempo, vamos a ver qué hay disponible. ¿A quién está dirigido? Acá dice a microempresas productivas, personas físicas como ustedes, del sector de comercio, turismo. Pero no está del todo claro allí la forma en cómo está expresado. Fíjense, acá te habla que está dividido qué necesito. Y te lo discrimina por sector productivo y sector de comercios y servicios. Acá están los links para que puedan entrar. Yo les voy a mostrar los dos listados que están. Si queremos ver lo que es el de sector productivo, acá tenemos abierto, voy a dejar el link abajo en la descripción, donde están, fíjense que son 34 hojas, donde están listadas según los códigos de actividad económica de la famosa RG 3537, el CLAES, clasificación de actividades, donde están cada uno de los códigos de actividades económicas que se prevé que estén incluidos dentro de esta línea crediticia. Es bastante amplio. Después, si quieren, mírenlo. También está la otra. Si ustedes hacen clic en la parte de servicios, por ejemplo, aquí, se las abro para que lo vean. Acá van a poder ver cómo están listadas. Acá es un listado de 8 hojas. Y si uno utiliza el buscador, supongamos que yo quiera buscar la mía como contador. En ese caso, fíjense, con asesorías, si yo bajo a lo que es la mía, fíjense, la 692-000, servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, está incluida para poder pedirlo. Así tienen que hacer cada uno de ustedes para buscar. Supongamos que queremos ver algo de odontología. Y fíjense que aparecen algunas, les doy acá para que vean, por ejemplo, las posibilidades. Bueno, así tienen que hacerlo con cada una de las actividades económicas que ustedes tengan. Por ejemplo, servicios. Fíjense la cantidad que va a tener. Hay un montón. Con lo cual tienen que fijarse para adelantar si ustedes están en estos listados de actividades económicas. Si vuelvo a repetir, vuelvo a la página principal. Una vez que vos detectaste que tenés tu actividad económica, perdón, si no sabés cuál es tu actividad económica, cuál tenés registrada, vas a tener que ingresar a buscar tu constancia de inscripción en AFIP. Donde, por ejemplo, en mi caso, fíjense que ahí te dice al pie cuál es tu actividad económica. Y ese código lo vas a poder buscar en los clasificadores de actividades económicas que mencioné anteriormente. Después, una vez que uno ya sabe que está incluido, acá te dice que una vez que elijas una de las siguientes entidades financieras y acercate a la sucursal más cercana para tramitar el crédito, fíjense cómo se amplió el listado. Hay un montón de bancos, pero la sugerencia que te doy es que no vayas todavía porque realmente es una pérdida de tiempo. Yo llamé a la banca telefónica del Banco Macro y me confirmaron que todo esto que estoy viendo, sí, es real, es noticia, pero todavía no está la reglamentación, con lo cual todavía no se va a poder pedir porque todavía falta la letra chiquita, la resolución general de AFIP. Incluso, fíjense que acá hay un formulario. Dice, si tuviste algún inconveniente con las entidades financieras a la hora de acceder a las líneas de financiamiento de CREAR, completa este formulario para que podamos ayudarte a solucionarlo. Acá puede hacer clic, vas a entrar a este formulario y vos acá vas a poder completar todo lo que sea necesario para poder consultar. No sé si estará funcionando realmente, pero fíjense qué pasa si vos vas a buscar la línea de financiamiento financiamiento esta, la de los 4 millones para monotributistas. Aparece justamente aquí, en primer lugar, crear microempresas productivas monotributistas. Esa es la línea, ¿sí? Con lo cual, a todos sepan entonces para resumir que este crédito viene un poco demorado en cuanto a la letra chiquita. Va a llegar en algún momento a la resolución general del fisco. Con lo cual, estén todos atentos a la campanita del canal de YouTube nuestro, si sos nuevo en el canal, suscríbete. El crédito, el video, perdón, que hice el 8 de septiembre hace 10 días, lo están viendo un montón y justamente hoy publiqué una actualización con todo esto que averigüé, pero me parecía mejor que yo les hablara con este video para comentarles que sí, hay novedades y está en la página de Argentina, pero todavía la reglamentación no está. Eso que dicen cuando vas al banco que no estás en el listado, no, eso no aplica. Es algo realmente que no tiene razonamiento, no tiene razón de hacer lo que están diciendo. ¿Sí? La realidad es lo que acabo de compartirle. Yo acá los puse en un listado bien, en un comentario bien grande fijado en el video que hice hace poco y esta es la actualización. Con lo cual, a todos tengan paciencia, yo tengo fe que esto en algún momento va a aparecer para cada uno de los monotributistas y veremos cómo es el procedimiento a seguir. Por ahora, quédense con lo que tenemos acá, esperemos a ver qué novedades van a surgir con la ley, con la reglamentación y por su parte, mañana martes 19.30 horas vamos a estar en vivo junto a Diego Robledo para poder ver al detalle cada una de las medidas que se siguen agrandando cada vez más y más en esta página web. Fíjense esta que está aquí que también dejo el link abajo en la caja de descripción del video están todas las medidas de alivio se fueron agregando desde el domingo 27 de agosto distintos cuadrados por así llamarlo con cada uno de los bloques de estas medidas que fueron agregando. Vamos a ver todas las que podamos mañana martes fíjense cómo se fueron agregando les menciono alguno así rapidito acuerdo de precio beneficio impositivo para la prórroga del componente impositivo del monotributo por varios meses por seis meses el bono para casas particulares compres sin IVA que esto hay novedades bonotributo promovido bueno fíjense que hay de todo pero no está el cuadrado referido al crédito de los cuatro millones por eso era importante que te comente que esta que estás viendo en pantalla es la página que se refiere a estos créditos subsidiados de hasta seis millones porque si tenés la suerte de estar en la F en adelante calificas por tu actividad económica y tenés un buen comportamiento crediticio ante el Banco Central situación 1 y 2 vas a seguramente poder calificar por ahora es noticia pero no hay nada más que esto pero bueno es un avance yo esto nunca lo había visto no sé cuándo lo han publicado pero es importante que lo sepas a todos muchas gracias por darle un like suscribirte al canal si sos nuevo activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video a todos muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.